Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal la lata de Sol Galeo GX. Esta grandiosa caja nos incluye tres sobres del juego de cartas coleccionable, una carta de Sol Galeo GX y el código para el online. ¡Vamos allá! Ya le hemos quitado el plástico a la caja y vamos a ver lo que nos incluye con más detalle. En primer lugar tenemos la lata en sí, que está muy muy guay el diseño. Podéis ver aquí cómo son tanto la de Sol Galeo como la de Lunala, que abriremos el próximo domingo. Está muy muy bien. Después tenemos la carta de Sol Galeo GX, carta promocional Sun and Moon 16. Tiene 250 de vida, es tipo acero, camino ultra, meteo impacto y explosión sol como ataques. Está muy muy bien. Después tenemos el código, que si lo queréis solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo diciendo algo como quiero el código, dame el código o cualquier cosa parecida. Y el domingo que viene aparecerá el ganador anunciado en la descripción del vídeo. Pasamos ya a los sobres. Tenemos uno de evoluciones y dos de Sol y Luna. Así que vamos con la más antigua. Tres hacia adelante y tenemos un chorro de devolución, Nidorino, un Revivir, Machop, Weedle, Doduo, Staryu, un Onix, Drauzi y por último tenemos un Ductrio. Bueno, no nos acompaña la suerte, pero ya estoy acostumbrado en evoluciones, cuesta mucho de que toque algo. Vamos a ver si aquí está nuestra carta GX Full Art. 4 hacia adelante, una energía, Pinsir, Repelente, Golbat, Zubat, Oplio, Togedemaru, Sheldr, Makuhita, un Hariyama como Revert. Bastante curioso, nos ha salido Golbat y Zubat seguidos y después Makuhita y Hariyama también seguidos. Y por último tenemos un Crabomainable. Bueno, no está mal, aunque podría ser mejor. Vamos con el último sobre. 4 hacia adelante y tenemos una energía, Needleball, Rotomdex, Charjabak, Diglett de Alola, Dewpider, Wingull, Meowth de Alola, Growlit, un Golbat como Reverse y por último tenemos un Beeware. Esto ha sido todo, no hemos tenido mucha suerte, pero si os ha gustado dejar un like y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!